El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El calipso. El calipso viene a ser una de las principales expresiones musicales y danzarias de la región del Caribe. Podríamos decir que en el plano de la música popular, el calipso viene siendo el principal aporte del Caribe al acervo artístico de la música popular a nivel mundial. Ahora, el calipso tiene un origen más bien humilde. Se tiene como escenario físico, como lugar de gestación de este género musical a la isla de Trinidad, donde este género en un principio fue una forma de canto a manera de llamadas y respuestas que hacían los esclavos, los pobladores negros de esta isla y que era un género donde tocaban cualquier tema de la cotidianidad de la vida, pues, este, del tema social, temas, pues, de la más variada naturaleza. Evidentemente un género como este, de tanta plasticidad, de tantas posibilidades expresivas, se fue relacionando con lo que es también una de las principales tradiciones del calendario popular de la región latinoamericana y sobre todo del Caribe, como lo es el carnaval. Así como en Brasil el género de la samba como forma musical y danzaria llega a ser la forma por excelencia para el carnaval brasilero, el calipso se convierte en la forma musical más importante y básica para desarrollar los temas de las distintas comparsas que en principio se desarrollaron en Trinidad y por extensión posteriormente a todo el Caribe. ¡Gracias! 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 El calipso no solamente es una forma musical con una gran importancia como género vocal, sino que además alrededor del calipso se desarrollaron una serie de instrumentos. en principio tambores rudimentarios que muchas partes de las islas del Caribe fueron desapareciendo y en el caso de la población del Callao tenemos la particularidad de que esos instrumentos antiguos que se perdieron en sus islas de origen siguen teniendo permanencia y vigencia en el caso de Venezuela en poblaciones como el Callao. Pero además hay una serie de instrumentos que se fueron ingeniando los calipsonianos, por llamarlo de alguna manera, para hacer su música. Entre ellos, uno de los más importantes, que también es un aporte fundamental del Caribe a la música popular a nivel mundial, es el desarrollo del steel band. El steel band, que es conocido, se traduce textualmente como banda de metal, son los tambores hechos a partir de los barriles de petróleo y templados para producir alturas muy precisas. Este instrumento es también un instrumento que está muy asociado al calipso a nivel del Caribe como elemento expresivo del género. En el caso de Venezuela, el steel band se utiliza, o tiene presencia, es en la zona del oriente, básicamente de la península de Paria, de poblaciones como Uiria, Irapa y Aguaraparo, donde este instrumento ha tenido un uso muy presente en los carnavales, dado al vínculo estrecho que tiene esa región del país con la vecina isla de Trinidad y Tobago. En Venezuela, el calipso se instala en dos regiones del país. En principio, está presente, dado a la vecindad geográfica, en el oriente del país, en el estado Sucre, particularmente en la península de Paria, donde ha habido a lo largo de siglos un constante intercambio entre esa costa del Sucrense y la vecina isla de Trinidad, que no hay que olvidar que hasta el siglo XVIII, final del siglo XVIII, 1797, la isla de Trinidad formaba parte de la territorialidad de lo que era la provincia de Venezuela. Entonces, esa región siempre mantuvo un activo intercambio comercial de bienes y, por supuesto, cultural. En este caso, el calipso llega probablemente a las costas de Sucre a través de ese intercambio y se ha ido reformulando, renovando o remozando con los nuevos elementos, como, por ejemplo, la incorporación del Steel Bank, que es un instrumento que se desarrolla a partir de las décadas de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, es que surge y se le da creación a este instrumento de la vecina isla de Trinidad. Entonces, ese es un calipso muy particular que se da en las costas parianas. ¡Gracias! 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 en la población del Callao, la tradición del Calipso tiene otros usos, otros elementos. El Callao es una población que está formada o fue formada en su génesis por inmigrantes de las islas de las Antillas Menores, tanto de Trinidad, Santa Lucía, Granada, Cariacú, Saint Vincent. Entonces el cordón de islas aportaron un contingente humano muy importante que llegó a la zona a trabajar en las orillas del río Yuruari y en otros asentamientos mineros en la búsqueda del oro. Era como una nueva cruzada por el dorado que no encontraron los españoles, estos inmigrantes de las vecinas islas sí lo encontraron e hicieron vida allí. Y además de venir al contingente humano con su particular forma de hablar, sus costumbres, llegaron los instrumentos y llegaron las manifestaciones musicales conectadas a ellos. Por supuesto, siendo el Calipso una de las más importantes. ¡Gracias! 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 Se da la particularidad de que el Calizo del Callao utiliza, como referí anteriormente, tambores que ellos llaman genéricamente en la región los tambores Bumbak, que es una batería de tambores que está reseñada, que existió en otras islas de las Antillas Menores y por prohibiciones de las autoridades coloniales, esos instrumentos se perdieron en su lugar de origen. Mientras que los instrumentos en tierra venezolana, en esa Guayana aislada, se siguieron manteniendo y hoy por hoy siguen teniendo vigencia en el uso de la música, en la interpretación del Calipso. Y esos instrumentos, esos tambores, se integran al cuatro, al cuatro venezolano, y a otros instrumentos que son típicos de todas las parrandas del Calipso. Las maracas hechas un poco al estilo de lo que llaman en las islas inglesas Shack Shack, que es una maraca más bien hecha de un recipiente metálico. Otros instrumentos de tipo idiófono, campanas, cencerro, la tapa de las bombonas que la utilizan como cencerro, rayos, todos esos instrumentos se integran para hacer la base rítmico-armónica de lo que es el Calipso. Y en el Callao, pues, permaneció la batería, la antigua batería de tambores que se perdieron en otras poblaciones del Caribe. Y además se asociaron a otros instrumentos y podemos decir que se mantuvo un Calipso muy particular. De hecho, hablamos del Calipso del Callao como una expresión muy particular dentro del contexto de la tradición popular venezolana. Calipso del Calipso Calipso del Calipso Calipso del 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 Cal No me importa, no me importa lo que me quiero. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa, 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 no me importa. No me importa. No me importa. No me importa, no me importa, no me importa. ¡Muchas gracias! 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 Al Callao, tiene años en el Callao, se quedó ahí y ahí le metimos el 4 y es nuestro. Mira, yo te toco igualito como se tocaba en el Callao cuando yo estaba pequeña. Así es que se tocaba antes en el Callao. Este traje yo lo sé muchísimo. Ese no es un disfraje, ese es un traje de gala. Claro, que yo a todo el mundo no lo dice, traje. Pero el que está conmigo tiene que utilizar ese traje. Hay que buscar para mantener la tradición, que es una tradición linda y bella. Mira, vos, señor. Ya tengo que tocar cuatro tambores, una guitarra, tres, cuatro. Tres, cuatro, sincero, rayo, voces. Mira, va, va, va. Mame, 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 let me go. Ayer, iris, iris soca, conón. Mame, 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 let me go. Porque ley es la impobia. No, no. No, no. ¡Gracias!